Muy buenas, la primera vez que voy a jugar este juego, más fácil de un día Y... Creo que me van a caer Sí, hay que bajar un poco la voz a eso Da igual, ponlo en silencio Ahora ya Solo quiero saber quién es esto Y bueno, pues Por aquí me muevo Se lo ha puesto al revés No joder Se lo ha puesto al revés ¿Dónde estás tú? Sí, se lo ha puesto al revés Se lo ha puesto al revés Se lo ha puesto al revés Ahí estoy Está perfecto Bueno, aquí tenemos a Boa Un aliado del Canet Y voy a intentar, pues Cotillar un poco aquí, de igual coges cosas o no, ¿no? No, aquí es tiempo Para el carro Saltar Perfecto Agacharse Y tumbarse Y tumbarse Mover con este Pegar con la mano derecha Pegar con la mano izquierda Y correr En serio Una mano u otra Y abajo la mochilita Esto te va a ir saliendo Vale Ahora, para ver un mapa Un mapa Espérate hasta aquí En Gaka y Pochinki Cuando llegue ahí Le vas a saltar Vale Es incómodo, ¿eh? Pero se me gusta que esté aquí Más en esta del principio Es un poco incómodo Vale Le vas a saltar Y luego Te salgo a la punta Para el final del cuerpo Vale Y bajar más rápido Perfecto Seguro que acabamos quedando en una punta Pero vamos a intentarlo Vale Va, ya ves si te veo Vas a bajar línea recta, ¿no? Te estoy viendo Va a intentar ir justo Justo a tu lado Si es paracaídas Se abrirá solo, ¿no? Se abrirá solo Vamos a la aldea esa Sí Más en esta del principio Perfecto Plata Pero intento dirigirte Para bajar más rápido Si inclinas Tengo un paracaídas No coge tanto ahí vivo Vale Voy a acabar de reventar la primera Vamos a intentarlo Están solo 100 vivos Ahora he perdido un 20% de vida ¿Qué es esto? ¿En serio? Y al investigar, ¿no? Sí, a buscar cosas Hay armas por el suelo Y munición ¿Esto qué es? Un casco Un agarre Una camiseta blanca Aquí tiene un arma Es una mierda Pero no tengo La ballesta Ahora mismo no tiene nada Perfecto Ya llevo un arma Las armas van siendo aleatorias, ¿no? Sí, hay las que encuentres Puedes tener dos armas Necesitamos Sí o sí Una mochila Un casco que tú ya tienes Y además Vale, sabes que me van a reventar la primera, ¿no? Mira, aquí bebida energética, municiones y carga rápida Pues pílate A lo mejor aquí te interesa algo a ti también Una culata ¿Por qué tengo tantas culatas y tantos agarres si no tengo un arma de fuego? No las pilles todas Si pillas el arma, si no, ¿no? Ya tengo una pipa Una pipa Toma Toma, toma Ahí tienes un arma Dejate la... La pistola y pillate esa Perfecto Ponte eso, ¿no? Un chaleco Tú vas a durar más que yo, así que póntelo tú Hay que usar la lógica Todos sabemos que tú vas a durar más que yo Vale Se puede andar en primera persona también Vale, yo estoy afuera ¿Hacia dónde quieres que vayamos? O nos quedamos aquí Primero a coger munición, armas y todo lo que se pueda Mira holográfica Las agarras Las miras ya sabes que van para las armas Pero como estas no hace falta apuntar ni más A investigar todas estas casas A investigar todas las casas que podamos Vamos a investigar por aquí Ya han muerto algunos, ¿eh? Sí La idea es quedarnos los primeros El equipo primero Aquí hay una Una de las que te gusta a ti Una especie de AK Solo que una S12 Si la quieres Yo con la Scorpion voy bien Una de las armas que a mí me gusta Y bueno, pues... Seguramente me van a reventar Pero no pasa nada Las cosas que encuentro aquí no te las puedes quedar, ¿verdad? De ropa Aquí no hay un enemigo Lo han matado Buah Un agosto, pero no estará solo Seguramente algo otro Me lo voy a poner en primera persona ¿Dónde están disparando? Ya lo veo Era muy bueno Ala Y esas cosas que sueltan, ¿qué? La caja a investigar Por si acaso queremos algo, ¿no? Sí, por supuesto No puedo investigar con el punto de mira Antibióticos Balas Chalecos Botas Si los chalecos Hay chalecos de nivel 1, nivel 2, nivel 3 Igual es que mochila es de nivel 1, nivel 2, nivel 3 Te interesa eso Mira a ver si te interesa la arma esa Yo es que voy bien con esta No, no, no La pequeña que te he dado Sí Está en meterla por esa Mucho mejor Se mueve menos, mucho mejor Vale, ¿cuál de ellas? ¿La UME o la M10? Sí, 16 La UME Necesito cargarla Vale, ahora vente ¿Te acuerdas las culatas? Sí Son para esa arma Ah, de esas tengo un montón Pues ponte una Y las demás las tiras Perfecto Vale Es un poco difícil la dispara y tal, ¿eh? Sí, un poco no Sí, sí, un huevo es difícil ¿Hacia dónde te hemos quedado? Ya te veo Estamos en la zona restringida, ¿no? Vale, ahora hay que mirar Dónde va a cerrar el mapa ¿En la línea verde? Ah, no Tú le das al mapa Y tenemos que estar siempre dentro del círculo Ah, vale, todavía nos queda un rato Vale, ahora decís tú Abre el mapa y decís dónde quieres O sea que aquí toda la gente va en dedo en dos, ¿no? En esta sí ¿Hay un punto rojo eso que se va a cerrar? Eso es explosivo Esa zona caen explosivos Caen bombas del suelo Del cielo Bueno, si quieres que sigamos en línea recta A ver qué encontramos Mira, nos abren mapas Y dicen Es que no conozco mapas Está pochínca gata Había pensado Vale, los puntos Tú piensas que los puntos así Son casas Donde hay casa Hay bombas Explosivos Armas Que no tenemos que ocupar Ok Pero vamos blandísimo De momento De momento De momento No está mal Por aquí ¿Y ya es tú? ¿No? No creo Estamos llegando a un pueblo Creo, ¿no? Sí, ya lo veo a lo mejor ¿Quién le quiere ir? ¿A las casas de este Aquí delante? Esas rojas, ¿no? Pero seguís por los caminos, ¿verdad? No, tú quieras Es muy bueno Ah, también hay coches Y motos He leído He leído Algunes tutoriales Como esa, ¿no? Que hay ahí delante Por ejemplo Hay algunos que están destruidos Y otros que funcionan Vale, se te pinta que funciona Sí, eso funciona Otro que ha caído Quedan 72 vivos ¿Se te da bien conducir? Sí ¿Quieres conducir? Tú elige y yo disparo ¿O no puedo? Vamos a entrar Este es el único vehículo Que tiene la base Me cago en la puta Esto suena a muerte, tío Suena a muerte Esto suena a muerte Es que lo de girarse A ver, casi casi De disparar Me raya mucho, tío Mira ahí Salir El botón puede ser Perfecto Y la he escondido en los matujos y todo Estas puertas Están cerradas Pero no hay nada Por lo tanto ya han estado ¿No? Hay cosas por el suelo Pero sí, ya estoy En el vestido Ahí hay una gorra ¿Y lo cuento? Aquí va El casco se va mejor Granada de humo He visto un avión Ahora mismo En el costo de ir para allá No sé si es importante o no Ah, el tubo también se queda sin gasolina O sea, le ponen el rojo de gasolina por ahí O sea, si la quieres Esto es para rifles Yo no llevo un rifle Ahí tiene munición de la tuya La mía es la 9mm Sí Y ahí Guau, me está disparando Intento a ver si lo cazo Están disparando de frente ¿No? Sí, está ahí En el suelo Está muerto ¿Lo han matado? Sí, pero me ha dejado donde ¿Te lo puedes curar? Con la bebida y todo eso, ¿no? Con esto de aquí Ok A ver, técnica Ahí está Un disparo Y de un arma a distancia Entramos aquí Vale, ya lo he visto Te ha ayudado, te ha ayudado Muy bueno, muy bueno ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Sí, estoy en el suelo Mira, estoy curando Estaba disparando de contigo Y cuando lo he visto Digo, se está muy liberado Lo máximo que te puede curar Es a 75 Entonces necesitas después Las bebidas estas energéticas Para que te vayan curando Eso te lo toma Y te va curando vida Vale, perfecto O sea, es algo que no tienes que curar Es como que te va curando Que es la barra de esta naranja Ok Tenemos por aquí Si te interesa A lo mejor hay algo que te interese Hay una mochila Debajo te viene bien No, lo que sigue Yo no me he cambiado Es de arma Y me jode muchísimo Bueno, en roquecabón Mata bastantes, ¿no? Me esperaba más malo No, no, no Hay un porro más, ¿eh? Ya, pero pensé que me iba a morir Es primero Como nunca he jugado este estilo Digo, seguro me mataré primero No, tranquilo Es hijo en cabeza Y salgo a jugar No hay fuego amigo, ¿verdad? O nunca lo has comprobado Sí, sí, sí Hay fuego amigo Ok Otro que ha caído Vale Aquí van todos de doendo ¿Dónde queréis ahora? ¿Dónde cierra el mapa? Vale, alguna vez Ah, una grande Pues elige Quieres a Gatka ¿A Gata? Vale Sí, Gatka Yo lo llamo Gata Vamos Gata Venga Por aquí que yo sepa ¿No? ¿Quieres el coche o sin el coche? El coche lo hemos aparcado ahí Lo veo desde aquí Vale Vale Pídete el coche, please ¿Manejo yo? Sí, lo que tengo El coche o sin el coche Tengo poco a uno Tengo poco a uno De esa Oigo disparo, oigo disparo Me bajo, ¿no? Ya lo veo, ya lo veo, está aquí Lo tengo en línea recta, Berto Me lo he cargado Le he explotado la cabeza ¡Ole! Sí, pues entonces está por aquí el compañero ¿No? Le han muerto y está solo También es verdad Alma para ti y todo para ti Cuando ya tengas 300 de munición de un arma Ya, bueno, te sobra Me están dando, me están dando Te he dicho que irían dos Estabas cargado, ¿no? Sí Me iba a pillar por la espalda A mí me gusta esta que llevo Eh, aquí hay una Vector También la conozco Vale, ya se lo voy a hacer Pues estamos arrasando Me esperaba más malo, te lo digo en serio Nunca he jugado a este estilo de juego Digo, a mí me van a matar primero Pero vamos Esto es que bajas del avión ¡Pum! ¡Hala, ha dado por culo! Pues pasa muchas veces Hay muñetazos Hay gente que pelea muñetazos Somos buen equipo, eh Y si le pidiera mejor el truqui Dispare y todo eso Vale, si no está ahí pico Vale ¿Para un momentito? De la arma que había aquí Tiene cerca de la vez Vale, y dejo la escopeta Si quieres munición de la escopeta y demás Estaba entre los 34 mejores, tío Y la munición la dejo aquí Y un accesorio de escopeta la dejo aquí Yo llevo una que no sé ni cuál es Cuando cambia el suelo de objetos que es mejor, ¿no? Que a veces voy andando y la cambia Pero sí, suele ser que sí Suele ser como tú ¡Hala! Cuando tú digas Estoy sentado Vale Pues me monto Tú controlas Vale ¿Para dónde quieres? Vámonos a gata, ¿no? Ya no va Está marcado ya Por ti, justo A mí me quedan 300, ¿vale? ¿Y cuántas muertes has hecho? Yo habré matado 3 Todos los demás tú Todos los demás ya has sido tú Nunca machacado Yo ahora mismo soy el vigilante O sea, que yo veo algo Te tengo ahí, ¿sabes? Recuerda que dice A mí puede ser franco Que a veces encuentra el arma No es que se lo paga No hay de una... Vale, esto es lo malo... ¡Uy! La hostia nos quita vida, ¿verdad? Subimos esta mierda de casa No la trincheramos No sé dónde aquí estoy Esto es un buggy de eso No, no hay ni idea, ¿eh? No, no hay ni idea, ¿eh? ¿Salimos? Vamos a ver Son 31, o sea, quedan muchos Creo que estamos siendo De los mejorcitos En equipo Todavía estamos vivos los dos Estamos en millón Paras para francotiradas O sea, que... ¿Tiene... ¿Tiene vida? Sí Anda, es cierto Me tengo que... ¿Lo oyes? Sí, lo veo Eso tira un... No sé si a ti Pero... Voy a beber igual que tú, ¿sabes? Yo sí Yo porque me falta vida A mí también No me había dado cuenta En la barra de abajo, ¿verdad? Sí, la blanca Eso sí, cura un poquísimo, ¿no? Muy lenta, muy lentamente Hostias ¿Que se cura con el tiempo? Sí Esa se cura con el tiempo No me jodas Me tomo 8, por lo menos Pues... No, no te puedes tomar más de... ¡Hostias! ¡Me revientan! ¿Dónde? Pues me han atacado por detrás O sea que me va a seguir Cuidado ¡Ya lo veo! ¡Berto, Berto, aquí! Ya lo he visto a los dos ¡Dios! ¡Me los he cargado los dos! ¡Ole ahí! ¿Está molado? ¡Tira la cabeza! ¡Qué masacre! Eso sí me han dado los cabrón ¡Vale, vale! Vale, vale Vale A ver que tienen por aquí Municiones, compensadores Municiones de francotirados O sea que eran francotiradores ¿O qué? Que me atacaban de lejos Y tenían... Pues él tiene pinta de... Vale, ahí está la mira de aquí Si le necesitas una mira de más distancia Para mirar más de lejos Dilo No sé Mira yo la que tengo Con esta voy bien Esa es la óptica Lo que quieras Muy bien Porque es que mira Mira, mira esta Espérate Esta así, por ejemplo ¿Ves? La que tú tienes Y mira esta Esa mola ¿Quieres? Te la doy Porque a mí no me gustan La voy a coger Segundo que sé ¿Dónde está? Esa es una mira por cuatro Que con esta Como tiene puntito Se va como Dios Cómo han caído ¿Y qué bebidas cuántas tienes? El bote que parece una lata de cerveza De recuo o algo así No sé cómo mirarla En la mochilita de abajo Vale Es que cada vez que le doy a mirarme Lo tomo Dale aquí a la mochila Y ya está Y me dices cuántas tienes Se ve en el instante Tengo un kit de primer auxilio Y un antibiótico Bebidas ninguna Bebidas ninguna Toma Perfecto Una, ¿no? Pírate a la sola Todas no Que tú necesitas también Pírate a la, pírate a la, pírate a la ¿La has tirado a la vez? Sí Ah, vale Entonces ya la he cogido Tengo tres Vale, perfecto Quedan 20 vivos ¿Eh? Estamos siendo buenos ¿Cuánto llevas tú en asesino? Arriba Yo llevo cinco Yo llevo tres Ahora seis O sea que el otro te había apoyado Pero no lo he matado Vale Pero qué, si te está dando bien Me esperaba que se me iba a dar Pero si te soy sincero Una mochila Una mochila Bueno, es difícil Ah, te arrima una ventana Una cosa Te arrima una ventana Empujas para delante Y le das a desaltar Y te das a desaltar Perfecto Perfecto ¿Sabes todo lo que te he dicho Que llevo algo como pushing ball Cuando me han empezado ¿Eh? Te digo, ahora ya está A ver, aquí arriba hay municiones ¿Eh? No tenía chaleco Por eso me estaban cañando de hostia Chaleco se miran aquí Arriba casco Ah, chaleco yo tampoco tengo Sí, porque yo solo tengo el casco Ya está ¿Cómo puedo tirar cosas? Sí, de aquí Lo arrastro a la papelera, ¿no? ¿No atacan? ¿La ha oído? ¿Te atacan, pero? ¿A ti te dan dos disparos? No Mejor es a otro Eso ya no lo sabes Pues eso quiere decir Que tenemos aquí Un grupito, ¿no? ¿La oyes? Sí, se están matando entre ellos ¿Qué hacemos? ¿No encerrados por aquí? A ver, ¿dónde? El mob donde cierra, nada Subámonos como ratas Y nos quedamos por aquí arriba Campeando, ¿no? Sí Tú también Ahí había una reflexo Si te viene bien Me viene bien Pues ahora sí Ahora tengo Aquí Si veo algo te aviso Los pasos sos tú, ¿verdad? Sí A ver, estoy viendo que han tirado un paquete Ahí justo delante de nuestra Ahí estamos, porque la gente va por él Si fuéramos francotirales Ahí tenemos buena vista Ahí estamos Viene un coche a todo capullo ¿Lo ves? Sí Va por el paquete Perfecto, pues apunta al paquete Nos mantenemos y apunta al paquete Y cuando vemos que viene en línea recta Abre un fuego Ahí estamos Lo he tirado al suelo ¿Cómo coño? ¿Lo has visto? Con la mira Apuntando Yo no veo a nadie Mi mira es peor que la tuya Mira, mira Es que esa mira es la tuya En Fumala Ponte la que te he dado Vale Esa es de mochila, ¿no? Me ha mandado a la muerte Me ha matado a otro Pero me ha mandado a la muerte A ver Y me dice ahora si puedes apuntar Ahora veo el coche Ahora sí Pues hay uno a la distancia Ah Ya lo veo, ya lo veo Arriba ¿Qué cojones? Se me ha movido, tío Es que eso de que giras la mira ¿Sabes lo que te digo, no? Lo de giras la mira Otro coche, otro buggy Lo ves que vienen dos Sí Ah Por arriba te diré ¿Ves el número de arriba? Sí Es una brujola, ¿no? Por ahí te diré diciendo Están por Por 150 Por ese Para que más o menos atine Están Están rodeándolo, ¿ves? Sí ¿Los ves? Que van a ir súper rápido Van en un quad montado Si lo veo, lo veo Si lo hacemos bien Irán fuera de combate ¿O crees que van a irnos Van a pillar por la espalda? Vale Ha muerto el buggy ¿Habéis visto ese fogonazo? Uh-huh Le han explotado el buggy O sea, le tienen potencia Van a venir para acá, eh ¿Tú qué opinas? Tiene pinta ¿Qué hacemos? ¿Nos quitamos la ventana? ¿Por qué van a entrar por detrás? Nada, déjalo Vamos a ver Cierra aquí al lado Al ladito, al ladito, al ladito Nos pilla al ladito Pero al ladito, al ladito O sea, que cuando veamos que se acerca la nube Has visto que la nube quita vida Quedan siete vivos, tío Y aquí tenemos dos La nube ya la veo Pues te interesa la de detrás Vale, salta por la ventana ¿Por la ventana? Sí Vale Agáchate y con cuidado Nos metemos dentro De la raya Hostia, nos ha pillado, tío Estamos por aquí cerca, eh Estamos teniendo suerte Porque el círculo está cayendo cerca nuestro O sea, pues estamos teniendo mucha suerte O sea, que la batalla final va a ser prestazona, ¿no? Otras veces que tiran el quinto Tira a correr Oye, ¿los tiros? Sí, los veo Tírate al suelo Pero acostarte de acostarte Y el bajo no te ves tanto Bueno, tú eres blanco Tú llevas la ropa blanca Toda blanca, me cojones Tú no se ve Pero bueno Hostia, pero si no se pa apuntar Solo se ve hierba Simplemente para verte Está súper cerca, eh Vale, los disparos súper cerca Los tenemos al lado Sí Nos quedan seis Y dos somos nosotros O sea, que nos quedan cuatro, tío Si lo hacemos bien, ganamos Y todo Sí, 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 sí Que lo vea que avise, ¿no? Hostia, por supuesto Aquí hay mucha hierba Y... Tenemos un problema Toca mucho y el bajo A nosotros Y zona muy... Muy despejada A mí me gusta que el de disparar Está a la vez con el de girar la cámara, ¿sabes? Me cuesta un poco disparar Cambia de dedo Este que dispare Vale, perfecto Es que me estoy fijando, a ver si los veo Hay gente que se mueve disparando Y no mueve mucho Y otros que se quedan quietos y aplacen Y yo me solo quedan quietos Que vamos seis Ahora hay otro Seis, cinco O sea que tenemos tres enemigos Nada más y ganamos Más o menos Ha hecho como en la primera Que vemos primero un volante Tú también vas de blanco, cabrón Nos ha pillado Nos ha pillado Eso te digo Levanta De pie, ¿no? Sí Y conforme entres Te tiras al suelo En un hierbajo verde que veas Me han disparado o has hecho tío Se habrá activado a mí Ha hecho tío No me da tiempo Sí, sí da tiempo Me están cayendo Tírate al suelo Y ponte botiquín Y con la mierda Sí Tengo vendas Pues ponte Dátela O sea, tíralo A las vendas Y te bebes todos los Red Bulls que puedas Y a la partida se va a decidir ahora No tenemos chaleco, ¿eh? ¿Tú? Yo sí Yo no Pues vamos pendidís Vale, yo no puedo curarme más El Red Bulls me va curando con el tiempo Sí Tienes una barra naranja Entre la vida y las almas ¿Te das cuenta? Sí Pues cuando tengas esa barra naranja Te estás curando vida Ya está, ¿no? Lo que te has dicho Toda una Todas Toma todas las que tengas Sí Y las pastillas Todas las que tengas Todas Todas He dicho también ¿Qué hacemos? Pues aguantar Y encontrar a estos cabrones Están tres escondidos Seguro Claro, estamos Estamos todos igual Que has cortado como ratas En el suelo Y al primero que saque la cabeza ¡Pum! Soy yo, ¿eh? Están disparando Sí, pero que se disparen ellos Sí, pero Es para acá Es para donde yo estoy, tío Cerca de ti Por eso digo Cerca de ti Es por esas casas Contando que son un equipo Vamos a meternos dentro del espejo Alguien quiere ser muy rata en este juego ¿Viste verdad? Nos quedamos cuatro ¡Eh! Nos ha pillado Venga, mejor levantarse Quedamos cuatro Un grupo y nosotros No tenemos y el bajo Puedo correr Me disparan ¿De dónde? En la cabeza De... Está en tu S En el 150 aproximadamente Es un francotirado Nos ha matado, ¿no? Bueno, segundo equipo Hemos sido el segundo equipo En mi primera vez que jugamos No está mal, ¿no? Sí Alardear, ¿qué es? Compartir Alardear es, claro Subirlo a las redes sociales Uf Ha estado guapo, tío ¿Te han dado qué? ¿S, S, S? ¿O S, S? S plus Un S más Mola Muy buena partida Pues hala Esta es mi primera partida en el jueguito Y así he quedado Salir al lobby, ¿no? ¿Habrá subido el nivel? Hacho, tío Que hemos quedado los segundos Y porque nosotros no teníamos Al nivel cuatro he subido No tenías salido Y no teníamos hierba, tío Hemos entrado por allá No había hierba Claro, yo estaba muy benidísimo Ahí estaba benidísimo Voy a coger los premios de la misión A coger Y después me voy a hacer También Que si subes Por hacer buena partida Y por Consigues puntos Y te van a hacer Pues ahora mismo Tengo tres mil pavos La ropa hay que comprársela ¿O qué, tío? Claro Aquí no dan nada gratis Pero bueno No puedes conseguir A ver A ver si descubro Cómo se hace Vale, aquí Las gafas que tú llevas Las he encontrado Pero no puedo comprar Tiene algún truco o algo Tienen todas un candado Ah, pues todo eso Porque aún no las has desbloqueado Tienes que bloquearlo Jugando ¿Eso qué? ¿Habiendo lo has cogido alguna vez? ¿Lo que está haciendo? ¿O cómo? No, no No, no No, no No, no 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 Las botas pum Que me gustan Aquí ¿Tú has comprado alguna vez? Te ha gustado tu primera partida Sí, claro Mira Y ahí Mira Yo quiero estas Por ejemplo Le doy Ahora ¿Qué tengo que hacer Para comprar? A ver ¿O esto qué es? Para caídas Es pantalón blanco Mira Para poder conseguir Tienes que salirte en cofre No sé a lo que cae En el cielo No Heito Provisiones ¿Y eso dónde está? En provisiones Ah, cojones 700 Vale Vale El dinero solo es para eso ¿No? Ah, entonces Para eso Y luego el día de mañana Que le van a añadir Que tú puedas decorar Que la puedas pintar rosa Que la puedas pintar Foscorita ¿Entiendas? Pero cuando tú la tengas La puedes pintar Me ha salido la camiseta negra Zapatillas azules Que rollo Tío Sale totalmente aleatorio Sí Totalmente lo creo Bueno, ya tengo camisa Y zapatos Mira Eso es lo que me ha salido Tío Y los pantalones En verdad Tengo estos T fecha Tampalones Tampalones Cámito Tampalones 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 Gracias.